Bueno, vamos a empezar con una conferencia donde el título es un tanto ambicioso y además, como suele ocurrir en las conferencias, voy a empezar por el final de lo que abarca el título, aunque después volveremos a él y después pasaremos a la parte de aplicación, es decir, el tema del efecto y sobre todo el concepto de la globalización. Cuando hablamos de las NIT, que son las normas internacionales de información financiera, hablamos de información. La información es poder, la información es la capacidad con la que podemos contar para poder acceder a diferentes mercados. En Latinoamérica en estos momentos contamos con países como México, como Colombia, como Panamá, como Perú, como Chile, como Brasil o como Uruguay, que tienen grado de inversión para todas o las tres principales agencias de calificación de rating mundiales. Esto abre un abanico inmenso a todos los inversores internacionales. Cualquier fondo de inversión que esté domiciliado o que sea comercializado en países europeos o en países como Estados Unidos, bajo las normativas locales, tanto en Estados Unidos con la SEC como en Europa, depende de cada uno de los países, bajo estas normativas los fondos de inversión no tienen capacidad, en la mayoría de los casos, salvo los que se denominan Hedge Fund o fondos de inversión libre, no tienen capacidad de invertir en países que no tengan el grado de inversión. En el momento en que estos países pasan al grado de inversión, pasan a ser objetivos potenciales de su inversión. Ahí es donde entra la importancia de la información. Porque cuando una inversión internacional acude a un país como Colombia o a un país como Perú o a un país como Chile y trata de ejecutar una inversión, bien sea desde simplemente una toma de posición en un mercado bursátil en una empresa cotizada o bien sea una operación de Manei Cross Border, es decir, una operación en la cual una compañía europea adquiere una compañía en Perú o al revés, una compañía peruana adquiere una compañía en España, o operaciones y ahora que durante los últimos años hemos visto la creación de esas denominadas multilatinas donde se empieza en todo proceso de expansión de economías bollantes como puedan ser las economías chilenas, peruanas o colombianas, ese eje pacífico que lleva durante más de 10 años creciendo una tasa media cercana al 5%, que en un momento dado su primer paso de expansión pasa por convertirse en un líder regional. Desde un líder local, una empresa líder en un país determinado, pasa a un líder regional y a partir de ahí el siguiente paso pasa allá al concepto de la multinacional como líder global. Bien, en todo este proceso aparecen barreras, barreras a la transacción, barreras al proceso de inversión. Esas barreras en ocasiones pueden ser incluso barreras lingüísticas. Estoy pensando en un cliente, una sociedad de valores suiza, un cliente nuestro, que ellos se dedican a hacer inversiones en empresas mineras de todo el mundo y me comentaba que desde Ginebra, donde tienen la oficina principal, manejan prácticamente el negocio del mundo, excepto la parte asiática, donde tienen una oficina en Singapur, porque uno de los problemas que tienen cuando van a visitar las empresas es que allí no hablan inglés para poder tener interrelación con ellos y por eso necesitan tener un equipo local que sea capaz de hablar chino. Es decir, que las barreras pueden ser barreras culturales, barreras lingüísticas o de otro tipo. Bien, pues una de las barreras principales está en el entorno de la información contable. Es decir, cuando uno acude a una empresa y trata de hacer una valoración de sus estados financieros, básicamente de su cuenta de resultados, de sus business plan, proyecciones a medio plazo y de su balance de situación, pues se encuentra con que hay criterios diferentes a la hora de valorar muchos de estos activos o de articular muchas de las operaciones contables que aparecen en esas magnitudes y que, por otra parte, tienen un impacto o un efecto bastante considerable en ocasiones, dependiendo un poco de la normativa local anterior que tuvieran, en el proceso de valoración. Es decir, elementos básicamente como impacto que pueda haber, por ejemplo, sobre la EBITDA, que condiciona notablemente cuáles puedan ser los beneficios netos o distribuibles al final, o impacto sobre el propio balance en la medida en que, por ejemplo, la normativa internacional tiende hacia una valoración de valor razonable frente a la valoración histórica. Esto puede distorsionar el valor de los activos que haga que, por ejemplo, los ratios de endeudamientos que aparecen cuando uno compara la componente de deuda con respecto a recursos propios al disminuir la componente del activo, disminuye, pero la deuda es la misma, puede hacer que se incremente el importe total de deuda en términos porcentuales y, por tanto, el ratio de endeudamiento y, con esto, conlleva un incremento de los costes de financiación. Esto, que a priori puede parecer una cosa banal, se convierte, en la mayoría de los casos, en la piedra de toque que argumenta las dificultades en todo este tipo de transacciones, ya digo, tanto de operaciones cross-border de Manei como operaciones simplemente de inversión en activos, en empresas o en activos de estos países de empresas que están cotizadas. Por lo tanto, la información, que esta es la clave, es un elemento fundamental para la toma de decisiones y lo más importante que está detrás de esta información estaría en torno a la credibilidad y a la veracidad de esta información. Y, para llegar a esta credibilidad y a esta veracidad de la información, de cara a que nos permita evaluar y, sobre todo, comparar, porque pensemos que cuando un fondo de inversión con base en Luxemburgo intenta hacer una operación de inversión en un país, pongamos un caso de un private equity, que intenta hacer una operación de adquisición de una compañía en un país como Colombia, lo primero que hace es que podría invertir en Colombia, pero podría invertir en Panamá, o podría invertir en Perú, o podría invertir en China, o podría invertir en Filipinas. Es decir, que tiene alternativas de inversión. Cualquier barrera que pongamos a ese proceso de inversión supone una limitación en el proceso de apertura necesario que tienen todos los países y, especialmente, estas economías emergentes, que cada vez están en un proceso de mayor actividad y que, me refiero en el caso de Latinoamérica, en el caso concreto de este eje famoso del Pacífico, de la Alianza Pacífica, cada vez es un poco más la niña mimada o la niña bonita que está en el ojo de todos los inversores internacionales. Por lo tanto, esto es un tema importante. Esta credibilidad y veracidad va a exigir unos principios. Unos principios que son los que, de alguna forma, van a estar detrás de esta normativa internacional que trata de unificar o de globalizar estas normativas de información contable. ¿Cuáles son estos principios? Los principios, por ejemplo, de uniformidad, de que ambas partes podamos estar hablando de lo mismo. Principios de claridad, comprensibilidad y, sobre todo, principios de veracidad, independientemente de en qué lugar geográfico se encuentre esta empresa o de dónde se esté realizando la operación, porque, en ocasiones, podemos estar hablando de procesos de inversión de una empresa, pongamos por caso colombiana, que realiza un proceso de inversión en Corea del Sur, por poner un ejemplo. Es decir, que también se empiezan a producir, y, sin embargo, el inversor de esta empresa colombiana se sitúa en Luxemburgo. Es decir, que empiezan a haber operaciones cruzadas donde la complejidad de este tipo de operaciones que van necesariamente ligadas a todo proceso de apertura o a todo proceso de globalización es lo que, de alguna forma, permite que estos inversores puedan entrar en estas operaciones. Pensemos que no solamente es una cuestión de operaciones concretas empresariales. Incluso el propio proceso de apertura, estoy pensando, por ejemplo, en los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, y lo digo porque ahora, recientemente, el año pasado entra en vigor el tratado libre de comercio con Europa, tanto de Colombia como de Perú. Países como México y Chile entra una segunda fase, una modificación del tratado, pero ya tenían tratados anteriores. O el tratado, por ejemplo, que fue uno de los problemas de dificultad seria, el tratado que se negoció entre Colombia y Estados Unidos, donde el problema de la diferencia en la normativa contable estaba suponiendo una barrera en todo el proceso de negociación que había detrás de esta necesidad de que, para llegar a un acuerdo de apertura de mercados, pues todos estemos hablando, de alguna manera, el mismo lenguaje, entendiendo por lenguaje el lenguaje financiero con el que nos movemos en términos de información. Bueno, por lo tanto, esto nos lleva a que hay una, o surge una necesidad, a que las empresas, de alguna forma, apliquen los mismos criterios contables, tanto de reconocimiento como de valoración o de información, siendo el de valoración quizá el más clave, el más importante, pero obviamente no el único. Bueno, los beneficios, por tanto, de esta aplicación, pues nos llevaría, pues, desde a tener una mayor comparabilidad internacional de esta información financiera, que es clave, a poder elaborar una información consolidada más transparente. Yo lo he consolidada porque, según la legislación, el proceso de recepción que hay dentro de la normativa interna, a veces diferencia entre la presentación de cuentas consolidadas en grupos empresariales o las cuentas individuales, donde, digamos que siguen con regulaciones distintas, pero serían las cuentas consolidadas las que se ajustarían a las normativas internacionales. Hay, por tanto, una mejora en la calidad de información contable que presentan las empresas, las entidades, y esto nos va a llevar a una mayor confianza en la información con la que cuentan estas entidades. Al final, esto nos va a permitir un mejor acceso a los mercados. Mejor acceso a los mercados, insisto, de ese inversor de equity que quiere entrar en Colombia o que quiere entrar en Perú, pero también mayor acceso a los mercados de deuda internacionales. Es decir, los diferenciales que en estos momentos existen, por ejemplo, en las primas de riesgos, en los tipos de interés del coste de la deuda, obliga a que muchas empresas colombianas o peruanas tengan que irse a mercados norteamericanos o a no mayor a emitir deuda, simplemente porque el coste o las dificultades con las que se encontrarían emitiendo deuda en Colombia son mayores. La captación de recursos son mucho menores, por el menor tamaño de los mercados. Bien, pues esto obliga, de hecho, cuando una empresa quiere emitir, una empresa peruana o una empresa colombiana, una empresa internacional, extranjera, quiere emitir en un mercado norteamericano, la SEC le va a obligar a ajustarse a este tipo de normativa. Por lo tanto, estamos en un proceso donde la necesidad, esta obligatoriedad a la homogenización, a la normalización del proceso de información, es básico. Al final, es un criterio exclusivamente y básicamente de transparencia. Vamos a ver un poco ahora, y con esto hago ya referencia un poco a las transparencias que hemos preparado, vamos a ver un poco cómo se ha realizado un poco la evolución histórica de lo que han sido las NIF, por qué surgen de alguna forma, cómo se realiza esta aplicación, o se está realizando esta aplicación, incorporación a nivel internacional. Pensemos que aquí hay una diferencia clarísima entre lo que podríamos llamar la adopción, es decir, cuando las empresas adoptan, los países, en este caso, para que sus empresas, los países adoptan las normativas, las normas internacionales de información financiera, o cuando están en proceso de convergencia. Una adopción implicaría una aplicación directa, esto normalmente no se da, una convergencia implica una adaptación paulatina en ese proceso de recepción de la normativa local, la normativa de cada una de las economías, hacia esas normativas internacionales. Obviamente, esta convergencia es un proceso lento, de hecho, en encuestas, y un poco por la experiencia de aquellos países que ya han empezado en este proceso de convergencia, y por encuestas en los países que están ahora implicados, especialmente en Latinoamérica, que es un poco el eje geográfico donde nos vamos a centrar, pues establecen la necesidad de un proceso de tres, dos, tres, incluso a veces cuatro años de maduración para el proceso de aplicación. Y ya veremos como incluso en economías que, de alguna forma, habían avanzado todo el proceso y estaban como con una voluntad política en este proceso de adaptación lo más rápido posible, como ocurría en los países de la Unión Europea, pues han existido grandes problemas de convergencia, problemas que han llevado a tener que contar, pues por ejemplo, con sistemas provisionales de Excel para llevar en un Excel la contabilidad según la normativa NIF, y en los programas informáticos de las ERPs de las empresas, los programas con la normativa local. ¿Por qué? Porque cuando se pensaba que este proceso de convergencia implicaba nada más que, por ejemplo, los departamentos financieros de las empresas, pues se dieron cuenta de repente de que esto no era así, de que esto implicaba a los departamentos financieros, a los departamentos de sistemas, a los departamentos legales, a los departamentos tributarios, incluso a los departamentos de recursos humanos. Porque al final, hay también un proceso de capacitación en todo el proceso de integración de este tipo de normativas, que es quizá el elemento más clave con el que nos podemos encontrar y en el que nosotros, de hecho, como Escuela de Negocios, hacemos más hincapié ante la necesidad del reto que ahora mismo están inmersos los países latinoamericanos en este proceso de integración, desde la experiencia también de un país como España, que arrancó este proceso de integración pues allí en el 2005, cuando la Unión Europea, de alguna forma, obliga a este proceso de cumplimiento. Por lo tanto, tenemos un poco ese pequeño peldaño de ventaja temporal que nos permite poder enseñar desde nuestros propios errores. Errores que, insisto, han sido muy grandes en el entorno de la Unión Europea y eso que, bueno, dentro de los países, quizá España fue de los que menos errores en ese sentido cometió, pero ha habido países como Italia o incluso como Bélgica, donde está la capital europea, donde sí que hubo grandes, digamos, distorsiones del proceso de convergencia. Bien, esto un poco sería, en general, lo que vamos a ver en esa aplicación a nivel mundial, los fundamentos en los que se sostienen estas NIF y después esos retos de aplicación ya muy focalizados en Latinoamérica en ese proceso de transacción, ese programa de transacción. Lo último que veremos serán los impactos de las NIF, pero los impactos ya lo hemos visto, ya hemos visto cuáles son las ventajas, cuáles son los elementos de interés, pero volveremos a repasarlos e, digamos, que focalizaremos aquellos problemas básicos que son los que deben de incentivar de alguna forma a las empresas a entrar en este proceso. Bueno, por lo tanto, si vamos un poco, la introducción ya la hemos hecho, lo tenéis ahí escrito, pero nos saltamos. Esa evolución histórica, esto nace de antiguo, es decir, la necesidad nace cuando, en realidad, los mercados empiezan a crecer internacionalmente, digamos que el mundo sale de la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 40, los años 50 es un periodo de transacción, los años 60 es un periodo de globalización, de internacionalización de las empresas. Recuerdo un poco el dólar que estaba fijado a los patrones oro por las necesidades de dólares al ser la moneda de la divisa de referencia internacional, el incremento en la valoración frente a otras monedas del dólar, la revaloración, revaluación del dólar frente a otras monedas, obligó a muchas empresas antes de que se rompiera con el patrón oro a tener que trasladar sus procesos productivos a otros países o bien limítrofes en el caso de Estados Unidos como era México, incluso ya el desarrollo de las primeras implantaciones en Japón, en Corea del Sur o incluso en China. Esto de alguna forma les obliga a que empiezan a encontrar problemas en cuanto a las normativas locales y normativas internacionales y les empieza a crear la necesidad de que aquí tenemos que hacer algo y así en el año 66 aparece la creación de un instituto contable que aglutina un poco diversos institutos contables para tratar de decir vamos a buscar algo en común que podamos utilizar a nivel internacional en todas nuestras transacciones. Esto va a aglutinar Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y va a empezar hasta que en el año 73 se crea la fundación del CONIC que sería el primer el comité de las normas internacionales de contabilidad. Esta fecha además es clave. Esto es lo que entraría o lo que actualmente entra como dentro del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. En 73 se crea como este comité y este comité lo va a promover una persona muy relevante que fue miembro del Consejo del Banco de Inglaterra pero sobre todo fue uno de los socios fundadores de Copeland-Libran en Inglaterra que es Henry Bershon. Y digo que esto es importante porque yo en mi dualidad profesional como banquero de inversión entiendo la necesidad con la que de repente un señor como Bershon en sus operaciones de consultoría globales se encuentra con la dificultad precisamente de que están utilizando lenguajes diferentes y de que muchas operaciones no se pueden cerrar precisamente porque las partes de estas operaciones están hablando discursos y lenguajes completamente distintos. Es un poco lo mismo que ocurre en la actualidad. Es decir, en la actualidad quienes son las grandes players o los grandes promotores del proceso de internacionalización de la SNIF por los Big Four los cuatro grandes agencias o cuatro grandes consultoras de auditoría contable internacionales me estoy refiriendo desde Deloitte a PricewaterhouseCoopers a Ersan Young o a KPMG es decir, ellos son los que están operando a nivel global lo que es de alguna forma necesitan unificar en esos procesos de auditoría por ejemplo las necesidades de recursos humanos la posibilidad de transmisibilidad de intercambio en los recursos humanos muchas bancas de inversión yo que como comentaba antes Juan soy vicepresidente de una banca de inversión que es la banca de inversión independiente más grande que hay en España tenemos despachos en Bogotá y tenemos despachos en Santiago de Chile aparte de Madrid y Barcelona bien, pues en esas operaciones crossbord nos encontramos con los problemas todos los días problemas de que la manera de valorar que se tiene en un país como Chile o en un país como Colombia Chile ya ha convergido más un país como Colombia en estos momentos pues es diferente a la manera de valorar y por tanto el precio al que se alcanza como precio de valoración criterio óptimo pues es distinto y en ocasiones con gap que se convierten en gap absolutamente insalvables y esto lo que hace es que no se produzcan esas transacciones lo cual aparte de frustrante es impedir una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de abrir nuevos horizontes también en estos países por lo tanto estos son de alguna forma los elementos más importantes bueno podemos seguir un poco ahí tenéis el gráfico fechas importantes bueno pues estarían un poco ya en 2001 aparece la modificación del consejo el consejo empieza a partir del año 2009 a hacerse más grande porque empieza simplemente con nueve consejeros cada uno de un país salta 16 el 2012 es cuando ya empieza la internacionalización fuerte del consejo con cinco miembros de Asia siete miembros de Europa cinco de Estados Unidos uno de África uno de Sudamérica y la tendencia es que este consejo cada vez vaya esta composición del consejo cada vez vaya incrementándose más para ir incorporando nuevas áreas geográficas y por lo tanto para de verdad intentar una mayor aplicación o una mayor expansión de este proceso de información contable bueno en cuanto al concepto de la NIC yo creo que ya hemos hablado bastante sí que me gustaría ver cómo se estructuran las NIC las NIF las NIF esas normas internacionales de información financiera se aglutinarían en tres grandes bloques lo que son las NIC que son las normas internacionales de contabilidad es decir estas que son las que emitían antiguamente la CONIC que ahora es la IASC que establecen la información que debe presentarse en esos estados financieros y de la forma en la que deberían aparecer en esos estados financieros luego estarían las NIF o en sus siglas en inglés las IFRS que son las normas internacionales de información financiera que se emiten desde la IASP con B la diferenciación entre la parte de información o la parte de contabilidad pura y dura y luego están las interpretaciones sobre las NIC que son las que se conocen como las SIC o las interpretaciones sobre las NIF que son las que se conocen como las CINIF bien a partir de ahí podemos hablar de que tenemos 41 o se han llegado a emitir 41 normativas internacionales de contabilidad de estas en la actualidad hay 31 en vigor hay 10 que han sido de alguna forma superadas pensad y esto es otra cosa muy importante que no he comentado antes las normas internacionales de información financiera están en pleno proceso de evolución permanente es decir viven y además porque el propio proceso de globalización o de internacionalización les obliga a ese proceso de transformación permanente yo hoy traía un poco pensando que la conferencia se estaba realizando para la TIMPYMES con esa focalización en la PYME por ejemplo el proyecto de norma el ED 2013-9 que tengo aquí que es un proyecto de modificación de las propuestas a las normas internacional financiera para las pequeñas y medianas empresas y que precisamente el plazo para la recepción de comentarios vence el próximo lunes el 3 de marzo del 2014 es decir que en estos momentos incluso la propia normativa de 2010 que entró en vigor en el 2010 pues se crea en el 2009 entró en vigor en el 2010 se articulan dos años para su puesta en ejecución y validación es decir para la evaluación de la implementación de estas normas para la pequeña y mediana empresa y ahora se abre en el 2013 el periodo de transformación de esta norma de hecho si cogierais la norma lo que es las modificaciones propuestas se vería cómo aparece la norma antigua tachadas en muchos puntos y cómo se debaten los nuevos textos de estas normas y cómo aparecen los comentarios que realizan desde las distintas multinacionales agencias gubernamentales consultoras etcétera de hecho cuando esto se termina el proceso todo se aglutina en un único texto que se publica en la página en la página web de la IAF es decir que es lo que para que haya comentarios finales y a partir de ahí se elabora una normativa entre comillas con un cierto consenso obviamente la incorporación de nuevas áreas geográficas la necesidad de ir hacia un criterio de consenso obliga a que son normativas en estado permanente de transformación y también por tanto normas que en un momento salen y que se van derogando y que se van siendo sustituidas por otras normas aquí os decía de 41 normas internaciones contables en la actualidad 33 31 perdón que están en vigor interpretaciones sobre estas sobre estas NIC hay 33 de las cuales 11 están ahora en vigor aquí lo que aparece en la pantalla son las NIF que hay 14 que están en vigor y las CINIF que recordad que eran los comentarios etcétera que habían sobre las NIF son 11 y también están todas en vigor bueno vamos a ver cómo se ha aplicado esto a nivel mundial bueno en la Unión Europea ha sido de alguna forma la piedra de toque la punta de lanzamiento es decir el comienzo de todo el proceso de homogenización contable y por lo tanto como conejillos de Indias pues hemos sido los que hemos tenido quizá más problemas en este proceso de aplicación de las NIF en las NIF el responsable a nivel europeo ya sabéis que Europa es un tanto un lío pues porque tenemos varios organismos reguladores en distintas capas el regulador último por encima que tiene de aplicación directa la normativa económica es la comisión europea esta comisión europea está o viene asesorada por un grupo de control que es el european Financial Reporting Advisor Group y por la Accounting Regulatory Committee que serían un poco los que están desarrollando todo el proceso de adaptación de recepción más que adaptación porque hay proceso de convergencia a la normativa de cada uno de los países miembros bueno aparece ahí la regulación 16006 del 2002 para que entrara en vigor a partir del 2005 todo el problema todo el proceso de consolidación a partir de ahí cada país hace voy a decir lo que puede sí que es verdad que a día de hoy año 2014 al menos en las grandes compañías que serían las compañías cotizadas que han sido las que más preocupación ha habido os acordáis al principio cuando os decía no es que los inversores cuando tienen que invertir en un país como Colombia porque ya tiene grado de inversión necesitan hablar el mismo lenguaje estas empresas que aglutinan la captación de recursos internacionales en formato de equities y cotizan en los mercados bursátiles necesitan y por tanto son las donde más se ha hecho el esfuerzo para globalizar esa aplicación en las empresas cotizadas en bolsas ya digo que a través de una regulación europea las sociedades que no cotizan las sociedades las private que dirían los norteamericanos frente a las public enterprise pues serían las que estaríamos sujeto a diferencias entre normativa y regulatoria dentro de cada uno de los países miembros en principio la legislación estatal de cada uno de los países miembros es la que tiene que obligar la aplicación de estas NIF y hay momentos o situaciones en que la aplicación de las NIF puede no ser obligatoria en función del tipo de empresa por ejemplo en España se aplican las NIF o se aplican las NOFCAS que son unas normativas españolas que son o que están muy cercanas a las NIF pero que tienen pequeñas variaciones y por ejemplo en España esto se hace solo y exclusivamente para los estados consolidados no para los estados independientes es decir a las empresas independientes estas tendrían que hacerlo a través del plan general contable español si bien es verdad que este plan general contable español está muy adoptado a la normativa NIF por lo tanto está muy cercano y es en los grupos consolidados donde aparece esa dualidad entre aplicación de las NIF o las NOFCAS en Estados Unidos de América por ejemplo pues es un país que ya desde los años 90 mostró cierto interés en todo este proceso de convergencia pero en realidad todavía está en un proceso en el que no tiene esa aplicación directa y mantiene cierta singularidad si bien es verdad que la normativa contable norteamericana la USGAP esta se acomoda bastante ya a lo que sería la normativa de las NIF es decir que la adaptación sería relativamente más el gap es menor que en otras en otras economías como economías latinoamericanas por ejemplo si bien es verdad ellos por ejemplo a partir del año 2007 obligan a que todas las empresas que quieran cotizar en bolsas americanas recordemos que cotizar no solamente es equity también aquellas empresas que quieran hacer emisión de deuda en empresas en estados norteamericanos en bolsas norteamericanas están obligadas a asumir los principios contables de las NIF obligación que realiza la SEC que es el regulador de todos estos mercados la realidad es que en la actualidad todavía no se aplica si bien es verdad que la voluntad política hace pensar que en el 2015 y yo así lo creo y en el 2015 o 2016 empezará probablemente 2015 el momento de apertura del balance de apertura de adaptación al proceso de las NIF y a partir de ahí la integración durante el año 2016 pero están insisto en esa fase a ver si paso la transparencia en Chile si vamos ya a Latinoamérica en Latinoamérica se establecen distintos calendarios y sobre todo se establecen distintas tipologías de empresa si vamos aquí por ejemplo en el calendario los chilenos que fueron los primeros en la aplicación de las NIF que empiezan en el año 2009 pues en función de la tipología de empresa tienen una fecha u otra aquellas sociedades anónimas por ejemplo con una presencia mayor de un 25% o que tengan comités de directores establecen en el año 2009 otras emisores de bolsa o bolsas de valores en el año 2010 las sociedades que no emiten en mercados aparecen en el 2011 cuando ya te metes en fondos mutuos fondos de inversión fondos para la vivienda etcétera todos están en el 2010 compañeros de seguro sin embargo se retrasan al 2012 es decir este es un poco el proceso de calendario en el que iniciaron pero en la actualidad digamos que en el año 2013 esta transición se ha producido y en estos momentos en Chile se presentan las normas bajo la regulación de las NIF Ecuador lo que hace es también hacer una división una división en tipos de empresa el grupo 1 aquellas empresas que están reguladas por la ley de mercado de valores es decir aquellas que están cotizadas en los mercados el grupo 2 aquellas compañías que superan los 4 millones de dólares a 31 de diciembre de 2007 o son holding etcétera pero que no cotizan serán el grupo 2 y el grupo 3 aquellas que no sean grupo 1 y grupo 2 bueno aquí se establecen también un periodo también Ecuador fue de los primeros en empezar el calendario de convergencia desde el 2010 que se adapta para el grupo 1 hasta el 2012 que se adopta para el grupo 3 el caso de Perú además ahí hay una hay una regulación un tanto singular porque Perú lo que establece es que en aquel proceso de convergencia cuando no se adoptan las normas NIF subsidiariamente se adoptan las de Estados Unidos que son las USGAP también establecen un calendario para diferentes tipos de empresas ellos lo hacen por tamaño de empresa para aquellas empresas que tengan más de 30.000 UIT estas UIT son lo que ellos llaman las unidades impositivas tributarias que en estos momentos es una modificación última del ministerio en el año enero del 2014 de este año se establece una equivalencia cada una de estas unidades impositivas tributarias con 3.800 soles bueno pues es una cuestión de tamaño de balance de las compañías tienen un calendario donde empieza en el año 2012 2013-2014 ya se incorporan aquellas más pequeñas arrancarían por ejemplo por debajo de 30.000 arrancarían en el 2013 para que en el 2014 ya sean y aquellas todavía menores de 3.000 es decir entre 30 y 3.000 arrancan ya este año con la normativa si bien empiezan desde el año 2013 en las que son menores de 3.000 unidades impositivas tributarias son las que no estarían obligadas todavía a este criterio de aplicación el caso de Colombia también en el año 2009 empieza con la ley 1314-2009 donde se establece esta acción por parte del Estado a tratar de crear estas normas de contabilidad de información financiera globales estandarizadas etcétera y se establece un proceso de implementación progresiva también por grupos de empresas en concreto tres grupos el primero de los grupos son aquellos que emiten valores es decir empresas cotizadas de interés público o de gran tamaño tales como que sean subordinadas o sucursal de una compañía extranjera que esté en Colombia y que esa matriz ya esté sujeta o aplique la normativa a NIF que sean subordinadas o matrices de una compañía nacional que va a aplicar las NIF por estar en este grupo que realice importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o ventas es decir al final que estén metidas en ese mundo global y por lo tanto la necesidad de que cuanto antes converjan mejor o bien que sean matriz o asociada de un negocio conjunto de una varias entidades extranjeras que apliquen esta normativa a NIF en el grupo en el grupo 2 serían aquellas otras empresas clasificadas como grandes medianas y pequeñas empresas además de las microempresas que no sean del primer grupo pero que sus ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a los 6.000 salarios mínimos en términos de activos totales estas compañías van a adaptar las NIF pero van a adaptar una norma que es la NIF para pymes que es la que os he comentado antes que está en estos momentos en este proceso de recepción de comentarios para la modificación y el grupo 3 serán aquellas personas naturales jurídicas que aparecen como concepto de microempresa aquí veremos que se acelera incluso más el proceso de las microempresas es decir en el calendario se adelantan las microempresas respecto a los grupos 2 simplemente porque adoptan una contabilidad más simplificada y tienen más facilidad porque tienen menos operaciones complejas para este tipo de integración ahí vemos un poco el calendario para el grupo 1 y 3 insisto las microempresas entran en el mismo proceso de velocidad que las del grupo 1 que serían las empresas cotizadas empresas grandes y demás donde ya el año pasado empezaron a presentar desde el 1 de enero el balance de apertura hay un balance de transición que se realiza a finalizar el año 2013 a 31 de diciembre y en estos momentos desde el 2014 es cuando empieza la aplicación de la normativa de los estados financieros bajo la normativa de las NIF el grupo 2 que serían otras empresas que están sujetas a la normativa de PYME serían las que ahora empiezan con el balance de apertura en enero del año 2014 y irían hacia el balance de transición a finales del año 2014 y empezarían ya con la aplicación de los estados financieros comparativos y dictaminados en el 2015 ¿de acuerdo? sería un poco ya entraría durante el 2015 este periodo de aplicación de las NIF bueno ahí tenéis un pequeño mapa donde como veis en función de qué proceso se encuentra de adaptación o proceso de inmediata adaptación pues salvo zonas de África Medio Oriente que ellos además están sujetos a otro tipo de normativa por temas de normas financieras árabes y demás y alguna parte de Extremo Oriente vinculada normalmente a países musulmanes por lo que hemos comentado el resto de países del mundo están en este proceso o bien ya de aplicación de la normativa o de incorporación de las normativas si os fijáis un poco por encima en las fechas 2016 Japón Corea 2012 que ya lo ha hecho 2015-16 Estados Unidos de Comunidades Europeas en el 2005 que fue cuando entraron en vigor en fin un poco en ese proceso y en estos tiempos estamos bueno en cuanto a los fundamentos de las NIF que ya hemos comentado el porqué de las NIF y qué buscan pues yo creo que hemos desarrollado bastante pero nos sirve ahora un poco para ver estos puntos con un poquito más de detenimiento al final lo que se busca es una armonización contable un poder hablar el mismo discurso el mismo lenguaje en términos financieros ¿por qué? pues básicamente para saltar al exterior es un digamos que es un proceso de maduración del propio proceso de globalización de la economía mundial es decir al final las empresas necesitan recursos para crecer esos recursos se articulan a través de mercados pensemos una empresa es decir el origen de una empresa normalmente es una empresa de carácter familiar pero llega un punto en el que la necesidad de crecimiento si tiene potencial de crecimiento la empresa porque lo está haciendo bien necesita recursos tales que la financiación bancaria o los propios recursos de aporte a la familia son insuficientes es el momento de saltar a mercados mercados locales me refiero llega un momento en que estos mercados locales se pueden quedar pequeños y sobre todo como decía que si queremos que estos mercados locales crezcan de tamaño pensemos un poco que es una de las obsesiones de este eje de la alianza pacífico estoy pensando un poco en el Mila ese intento de creación de un mercado interamericano bursátil ¿por qué? pues porque hace falta tamaño y hace falta tamaño simplemente porque a mayor profundidad en los mercados la fijación del precio de los activos es más adecuada y más transparente es decir hace falta que los mercados sean grandes pero para que sean grandes tienen que venir inversores porque cuando la inversión local tiene la limitación que tiene al final las economías tienen el tamaño que tienen hace falta ampliar a otros inversores internacionales y hace falta dar cabida y para eso hace falta hablar el mismo lenguaje yo creo que en esto hemos hecho bastante hincapié porque es lo que me preocupaba sobre todo que viéramos la importancia real de este proceso de integración es decir especialmente en países latinoamericanos yo esto pongo siempre el ejemplo de España o sea para España el euro supuso un salto cualitativo espectacular porque de repente te metes en un mercado que es el mercado del euro con una profundidad inmensa es decir yo recuerdo con la peseta como en el año 96-97 sobre pesetas el plazo máximo en un préstamo hipotecario en España eran 15 años que es lo que lo conceden ahora en Colombia por ejemplo ¿por qué? porque no había estructura temporal no había curva de tipos por encima de 15 años porque la economía española era lo que era la peseta era la economía que era y por lo tanto no tenía profundidad suficiente como para abrir plazos a 30 años cuando entras en el euro la deuda pública solo con deuda pública construyes curva de tipos hasta 30 años pero si te metes con los swap en Europa construyes hasta 50 en Estados Unidos por ejemplo llegan a 60 años con los swap y por lo tanto tú ya tienes una capacidad de profundidad de mercado que implica que puedes traer deuda a largo plazo emitir deuda entrada de nuevos capitales es decir el tamaño del mercado es muy importante entonces cuando las economías en Latinoamérica son lo que son en cuanto a que tienen cada una su economía y su moneda es decir su moneda representa su economía y tiene el tamaño que tiene y la profundidad que tiene están obligadas a intentar ampliar el mercado a base de atraer capitales extranjeros y eso lo consiguen pues a base en primer lugar de llegar a ese grado de inversión y he comentado que estas economías que hablo como Colombia Perú Chile o México que serían en este eje de alianza pacífico ya son el grado de inversión pero hace falta más y ese hace falta más es simplificar la información simplificar el proceso de inversión pensad que el dinero es vago el dinero cuesta entrar el dinero duda cuando entra cuando buscas dinero quieres ir rápido pero cuando pones el dinero ralentizas el proceso y esto todo lo que sea evitar barreras es facilitar este proceso de inversión bueno pues esto es un poco como hemos dicho el porqué de estas NIF y qué buscan ¿de acuerdo? es decir la necesidad de este sistema de estrategia normativa internacional contable bueno en Colombia por ejemplo ha habido elementos importantes para poder hacer este proceso de integración uno es que en sus relaciones internacionales los dos principales tradicionales de comercio internacional de Colombia eran por una parte Estados Unidos todavía hoy representa el cuarenta y tantos por ciento de las exportaciones de Colombia son Estados Unidos pero hace muy poco era más del sesenta y tantos por ciento y Venezuela que es otro ejemplo de relaciones internacionales bien Venezuela son los dos países latinoamericanos que más pronto adaptaron la normativa NIF y esto implica que aparecen barreras a la hora de definir procesos transaccionales o relaciones transaccionales entre ambos países el caso de Estados Unidos es que supuso una de las barreras importantes la definición de ciertos criterios de valoración y ciertos criterios de normativa contable para la firma de estatal libre comercio creo recordar que en el 2011 bien de cara al análisis financiero yo os hablo aquí ya como como vicepresidente de una banca de inversión donde tengo un grupo de analistas financieros que estamos en operaciones cross border todos los días es decir es imprescindible evitar problemas que podemos llamar de asimetrías informacionales es decir que lo único que generan son desconfianza pensad que el dinero necesita confianza el dinero es miedoso por lo tanto esta necesidad es muy importante es verdad que esto modifica sustancialmente o puede modificar sustancialmente criterios como el ROE por ejemplo afecta a los dividendos porque puede afectar a la EBITDA o puede afectar a la valoración del balance ya os digo los temas de los ratios de deuda son muy importantes esto puede provocar incrementos de la prima de riesgo exigida por el inversor de deuda por ejemplo y por lo tanto esto dificulta es decir es una barrera de entrada en cuanto a que dices bueno entonces yo como empresa colombiana o empresa peruana que incentivos tengo yo para meterme en un proceso que lo que van a decir es que mi empresa vale menos bien pero también piensa que es posible que bajo esa normativa valga algo menos tu empresa pero se te abre un abanico de muchísimos más potenciales demandantes de tu empresa y por lo tanto por la ley de la oferta y la demanda en principio puedes compensar es decir antes cuando la información no es entendible puedes vender a cuatro cuando la información empieza a ser una información transparente puedes valer menos pero puedes tener muchas más novias y por un proceso insisto de oferta y demanda esto puede poner en valor la empresa es decir que tiene su situación toda transición es complicada toda transición es difícil pero todo lo que sea ir hacia mercados mayores más transparencia con mayor veracidad etcétera son elementos de puesta en valor de las compañías pensad que muchas compañías por ejemplo en Europa todo el proceso de adaptación a las NIP se hacen desde los departamentos de responsabilidad social corporativa es decir la importancia que esto tiene para que realmente seamos más transparentes evitemos conflictos de interés y que pueden aparecer los problemas de teoría de agencia entre las partes en todo proceso en el análisis financiero etcétera bien al final el analista financiero lo que va a exigir para poder analizar una operación es que la información sea de la máxima calidad posible que sea suficiente es decir que me permita realmente hacer una valoración si no de qué estamos hablando y que haya una homogeneidad a la hora de expresar o decir determinados hechos económicos que entendemos por determinados hechos económicos yo digo que el problema quizá más importante aparece en torno al criterio de valor razonable frente al valor histórico que de alguna forma de los activos que de alguna forma pueden entrar en crisis o en conflicto con esta normativa bueno al final los retos de este proceso de transición afectan a las empresas obviamente el principal de todos tiene que ver con la capacitación pero afecta también a los reguladores a los reguladores locales a los supervisores aquí aparecen desafíos de tipo institucional a los gobiernos o bien a sus agencias independientes supervisores independientes etcétera que regulan todo este proceso de normativa y que en función del país pues cogen una u otra forma jurídica bien al final podríamos incluso oír aquí os pongo en las transparencias unas ciertas encuestas por ejemplo que se hacen en latinoamérica esto ya estaría focalizado el proceso de transición en latinoamérica donde cuáles son los elementos que consideran muy importantes de cara a este proceso de transición por ejemplo una primera pregunta le digo oiga usted considera estos a los supervisores que están preparados ante este proceso de transición bueno pues por ejemplo la mayoría en el primer grupo que veis de capacitación de personal la mayoría de estos supervisores consideran que tienen una moderada o baja preparación o capacitación de su personal para poder llevar a cabo todo el proceso de transición y supervisión a las empresas en el proceso de transición la otra gran clave yo os decía Europa fracasó hubo que hacer situaciones parche porque consideraron que esto solamente afectaba al departamento financiero y no al departamento de sistemas recursos humanos departamento fiscal departamento o tributario departamento legal por ejemplo los sistemas ustedes tienen sistemas informáticos adaptados ya a las NIF pues como veis pues no es decir estas son herramientas de fiscalización y como nosotros luego fiscalizamos como nosotros luego hacemos esta supervisión otras encuestas interesantes que tienen que ver sobre hace falta entonces un plan estratégico como veis ahí la mayoría de los reguladores dicen si necesitamos un plan estratégico una estrategia de aplicación como el principal reto ahí abajo se os pone el 67% considera esta necesidad luego mecanismos para la aprobación porque una cosa es el plan estratégico pero luego hay que poderlo llevar a cabo el 63% por ejemplo considera como un reto importante el poder desarrollar estos mecanismos de aprobación bien bueno esto es un poco este proceso en el que en el que está en este proceso de transición y bueno pues al final si resumimos qué es lo que hay que hacer o los principales factores que de alguna forma están detrás de este proceso de transición pues en primer lugar la primera labor que tienen que hacer es cogerse las normas internacionales cogerse las normas locales y decir bueno vamos a ver vamos a acotejarlas vamos a ver qué puntos tenemos de encuentro y qué puntos tenemos de diferencia y vamos a ver si esas diferencias son grandes pequeñas o salvables fácilmente salvables o la necesidad de un cambio regulatorio profundo para poder salvar esas diferencias características de sectores en los que se van a regular primero vamos a regular todos los sectores antes veamos cómo por diferentes grupos se pueden diferenciar las empresas cuáles son estas características que tienen si se aplican o no cómo se aplica vamos a ponernos unos deadline unos objetivos temporales importantes y cómo lo vamos a aplicar esa forma de aplicación y luego vamos a ver cuáles son los obstáculos que hay obstáculos que son legales a veces hace falta modificar normativa contable local a veces políticos porque para la modificación de esa normativa legal hace falta voluntad política y si no la hay o no la hay suficiente puede ser otra barrera de entrada o luego también culturales es decir que el contable que lleva la contabilidad de una empresa lleva durante 25 años llevando unos ciertos criterios de valoración y ahora cambiarlos pues implica no solamente capacitación sino también una cierta voluntad de cambio por parte de innovación personal por parte de los responsables de llevar adelante todo este proceso de registro de la información económica y contable ¿de acuerdo? por lo tanto estos serían un poco los pasos revisar las normas contables del organismo supervisor analizar las diferencias analizar los impactos en los estados financieros ya digo que en ocasiones puede ser perjudicial sobre todo en operaciones porque las vivo todos los días cross border operaciones de Manet pero también es verdad que se abren más oportunidades en estas operaciones y por lo tanto a veces esto compensa y yo me he visto con casos reales donde esto ha ocurrido que pese a que la valoración objetiva pueda disminuir sin embargo el mayor número de demandantes posibles para la operación puede llevar a una presión en el precio al alza y acabar incluso por encima del precio objetivo inicial es decir estas cosas bueno pues pueden ocurrir depende un poco también de las características de las empresas aplicar un manual de aplicación crear un manual de aplicación un periodo de consulta promulgación y un seguimiento de todo este esquema de implementación del proceso bueno obviamente esto tiene unos costes no me voy a extender mucho más por el tiempo esto tiene unos unos costes porque es un elemento complejo el más importante los más importantes serían básicamente sistemas informáticos y también después la capacitación del personal y en principio bueno pues en cuanto a los beneficios de su aplicación un poco ya lo hemos visto incluso puede haber efectos fiscales es decir por ejemplo en el caso de Colombia el gobierno toma la decisión de mantener de manera independiente el tema tributario con el tema contable en ocasiones esto es complicado es una solución que de hecho en Colombia no está del todo resuelta a veces lo que hay que hacer son ajustes para contables es decir ajustes extra contables para adaptar determinados criterios tributarios a la realidad de la empresa es decir el criterio contable establece una realidad pero con los ajustes extra contables la realidad tributaria es otra y por lo tanto tributa bajo esa nueva realidad tributaria eso ocurre por ejemplo en España pero al final es una dinámica de acuerdo en la que habría habría que entrar bueno hay esos beneficios ya lo hemos comentado los impactos también yo creo que esto lo podemos ir más rápido y un poco el impacto que también hemos hablado el tema del valor razonable sobre los accionistas sobre la EBITDA sobre el ROI sobre el tema de los ratios de deuda etcétera de acuerdo es decir yo creo que con esto por mi lado yo he terminado no sin antes comentaros eso sí que es muy importante puedes por favor que nosotros desde la escuela un poco en nuestra preocupación por prestar un servicio social en términos de formación y capacitación y ante el proceso como decía al principio en el que se encuentran muchas economías latinoamericanas y entre comillas la ventaja de que en España lo hemos sufrido antes y por lo tanto nos hemos equivocado y hemos podido aprender de nuestros errores y podemos transmitir e intentar que en otras economías no se caigan en los mismos errores desde UDE hemos montado un curso especializado de 120 horas que son 16 semanas online totalmente que se puede realizar desde cualquier sitio que yo he dirigido y he creado donde establecemos un poco con un curso de experto en estas normas internacionales con un título propio de UDE y un título de experto también de una universidad del espacio europeo de educación superior europeo donde se establece desde el marco conceptual que es un poco lo que hemos estado hablando marco conceptual de las NIF a luego ya pasar realmente la aplicación de esas NIF con las bases del proceso de adaptación cómo se aplicarían a las pymes cada una de las normas NIF cada una de las normas NIF cómo se aparece este reconocimiento y normas especializadas completas y empezaremos viendo desde las NIF 1 las NIF 2 las NIF 3 es decir las NIF 1 que es la que hace referencia a los estados financieros para la presentación de los estados y aplicación a las pymes las NIF 2 que es la que hace referencia a los pagos basados en acciones las NIF 3 que se aplica a los métodos de adquisación y combinación de negocios las NIF 4 para el tema de los contratos de seguros que ocurriría con las NIF 5 grupos de activos de disposición es decir vamos yendo NIF por NIF hasta la última en determinados conjunto de NIF siempre con casos prácticos aplicados y además casos prácticos reales sacados de la realidad y de la experiencia diaria de nuestra vida profesional y con la posibilidad de aportar también en esos casos prácticos los errores cometidos que es la mejor manera de ver para no caer en nuevos errores de este tipo bueno pues yo por mi lado quedo un poco a la espera si hay alguna pregunta Juan tú que estás ahí detrás Lorenzo Dávila muchísimas gracias por esta magnífica lección magistral y por el tema tan actual y tan importante como es la aplicación de las NIF en las pymes como hemos dicho al principio pueden formular las preguntas a través de Twitter nuestro hashtag repito que verán en pantalla almohadilla eude and latin pymes almohadilla eude mayúsculos and latin pymes y esperamos cinco minutos para y se vayan formulando esas preguntas y nos vayan llegando en tiempo muchas gracias bueno muy bien don Lorenzo Dávila ya tenemos alguna pregunta que nos ha llegado a través de Twitter y la primera pregunta hace referencia a qué sanciones o qué repercusiones tiene la no aplicaciones de las NIF como establece los cronogramas bueno entiendo que hace referencia a la aplicación por parte de los estados de esos cronogramas que estábamos hablando para diferentes países bueno en principio no hay una sanción como tal es decir si un país aunque establece un cronograma que a partir del 2013 empieza con el balance de apertura y luego el 2014 o 15 si no se llega y a última hora emite una norma local que permite dilatar el proceso un año o dos años más pues como tal no hay una sanción lo que sí que es verdad es que conlleva primero que está retrasando los beneficios que están detrás de las NIF por eso yo aquí he hecho un hincapié muy grande en que esto reporta un beneficio muy importante para el país y por lo tanto nos tenemos que creer esos beneficios y si dilatamos el proceso de implementación de las NIF pues no tendremos durante ese periodo los beneficios que están asociados a eso pero luego también hay un problema yo creo que de imagen país es decir si uno de los países un tema reputacional que es uno de los riesgos que se evalúan o sea yo creo que es importante que los estados hagan un esfuerzo porque realmente este proceso de aplicación se realice tenemos otra pregunta que nos hacen que es ¿adaptará finalmente Estados Unidos sus normas contables a las NIF? estoy completamente convencido sí sí yo creo que sí es decir yo creo que los beneficios que traen las NIF aunque ya digo que es verdad que las USGAP que son las normas de contabilidad y información financiera americanas tienen muchas cosas en común y hombre pensemos que Estados Unidos es el 24% 23,6% en la economía del mundo y por lo tanto los grandes fondos conocen muy bien el mercado americano la normativa americana es decir de alguna forma no tienen el problema de barrera de entrada que pueda tener países como Perú o como Colombia porque de alguna forma estos fondos internacionales conocen no solamente la norma internacional sino que conocen la normativa norteamericana porque es uno de los principales focos de inversión los mayores mercados financieros del mundo están en Estados Unidos y por lo tanto la barrera es relativa pero yo estoy convencido de que esto se va a ejecutar efectivamente durante el año 2015 y 16 completamente convencido si nos preguntan por otro lado si nuestro ingreso viene más del 80% de una empresa ¿debemos aplicar las normas de ellos? uy pues ¿a qué se refiere? ¿puedes repetirla? si el 80% si nuestro ingreso viene más del 80% de una empresa ¿debemos aplicar las normas de ellos? sí en principio bueno depende del país estoy haciendo referencia a que entiendo que es de Colombia la pregunta si es de Colombia aquellos países que tengan más no lo especifica pues entonces no puedo responderla si fuera Colombia sí si no pues no lo sé depende un poco del país de aplicación si nos preguntan también en este mismo sentido dice ¿para la adopción por primera vez es bueno tener claro las políticas de cada área? tenemos que ser de cada área de la empresa bueno yo entiendo que hará referencia la pregunta está un poco difusa yo entiendo que hará referencia a las políticas de valoración de los activos hombre si hace referencia a tener claro o conocer cada una de las políticas de valoración o los criterios de valoración que están detrás de las NIF obviamente es muy importante porque ese es el proceso de adaptación pero no sé a qué se hace ahora mismo referencia yo creo que puede ser declaratoria la siguiente pregunta que nos hacen dice ¿la adaptación a las NIF se hace siempre de la misma forma? no no vamos a ver aquí hay dos elementos diferentes que yo creo que lo he mencionado en la conferencia por una parte están aquellos estados que adoptan las NIF y por otra parte está lo que se habla o el proceso que se habla de convergencia entonces el proceso de convergencia es un proceso en el cual se va llevando la normativa local hacia la normativa internacional y por lo tanto se está hablando de un proceso que está muy sujeto a un proceso de recepción o de adaptación por parte no es una adopción de la normativa internacional de golpe y por lo tanto esto lleva a un proceso de ajuste y cada país lo articula de una manera distinta incluso es posible como hemos visto que establecen distintos grupos de empresa y que en algunos casos puede incluso no ser obligatoria la ejecución o la aplicación depende de cada de cada entorno regulatorio local entendiendo por local cada país ¿no? Sí, nos llegan también otras preguntas que dice tengo un cliente esto es un poco particular que es de capital extranjero español ¿debo aplicarlo en el grupo 1 en Colombia? Vamos a ver depende cuál sea el volumen de negocio que esté haciendo con él si se está hablando de un cliente y le está exportando y tiene más de un 50% de exportaciones sí si no no necesariamente depende un poco cuál sea el tamaño de su empresa se incorporará en el grupo 1 en el grupo 2 y veremos un poco cuál es el proceso que tiene si es el grupo 2 todavía está en el proceso de transición hasta el 2014 lo que sí que tiene es que haber abierto ya el balance de apertura ¿no? Sí, más preguntas nos siguen llegando y se alcanzará una unidad contable a nivel mundial Uy, ojalá 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 hombre, yo creo que esto es un poco el decididatum ¿no? el deseo de todo o la filosofía que está detrás de todo el proceso de las NIF realmente es muy complejo ¿no? hay países donde en primer lugar es muy complejo que se llegue realmente a un proceso absolutamente global incluso dentro de los países que adoptan la normativa NIF ¿por qué? pues por lo que he comentado porque en ese proceso de convergencia puede haber variaciones por tipología de empresas por sectores productivos en fin puede haber distintas variaciones que haga que no sea completamente que la homogeneización no sea 100% en todos los sentidos pero luego es que hay países que llevan criterios absolutamente diferentes financieros como el caso de los países musulmanes esto hace o dificulta notablemente que podamos hablar de una unidad contable mundial pero sin duda suena bien la pregunta suena bien si nos llega otra pregunta de Colombia y concretamente sectorial de la construcción de obras públicas que nos dice ¿qué beneficios específicos puede tener a una pyme del sector de la construcción de obras públicas? bueno pues vamos a ver en primer lugar si esa empresa entiendo que es una constructora ¿no? si esa empresa que es una constructora necesita hacer una joint venture para un proceso para construir las infraestructuras las nuevas el programa de carreteras nuevo anunciado por el gobierno etcétera pues obviamente le va a ser más fácil llegar a un acuerdo o un entendimiento cuando utiliza el mismo discurso el mismo lenguaje que una empresa internacional a cuando establece unos principios que pueden dificultar de alguna forma ese proceso de unión para captación de no solamente recursos financieros en este caso de las obras públicas el problema que pueden tener las empresas locales depende del tamaño que tengan obviamente son las referencias es decir necesitan socios o partners locales internacionales que tengan referencias en determinado tamaño de obra o cual digamos dificultades de obra pública que les obliga a montar esas joint venture y esas joint venture se encuentran con dificultades a la hora de ver cómo se valoran los distintos activos o criterios de puesta en común en el proceso empresarial con lo cual yo creo que las ventajas son enormes sí tenemos otra pregunta planes de expansión del IASB entiendo cuáles son los planes de expansión del IASB hombre pues yo creo que sobre todo a partir del año 2012 cuando ellos de alguna forma arrancan con esos consejeros ampliados a países latinoamericanos asiáticos la diferencia por áreas geográficas siete en Europa cinco en Estados Unidos cinco en Asia uno en África uno en Latinoamérica este es un proceso digamos que que está articulando de alguna forma esa previsión de poder llegar y alcanzar más a nivel mundial esta normativa y de hecho en conferencias que yo he estado de ellos mismos en Londres bueno pues plantean la necesidad creciente de ir ampliando este comité y como realmente pues hace falta ir incorporando nuevos miembros de distintas áreas geográficas e ir sumando y enriqueciendo esas áreas geográficas que son incipientes caso de Latinoamérica no tiene mucho sentido que Latinoamérica esté con tres consejeros y Estados Unidos con cinco es decir es un proceso en el que paulatinamente esto debe ir creciendo sin duda alguna si nos siguen preguntando dice ¿qué ocurre cuando una entidad como Supersociedades emite reglamentación y o solicita informes que van en contra a las NIF pone con NIF pero en contra a las NIF pero habla de una supervisión entiendo que esto habla de Supersociedades dice ¿qué ocurre cuando una entidad como Supersociedades Supersociedades emite reglamentación y o solicita informes que van en bueno pues vamos a ver en contravía con NIF bueno vamos a ver esas Supersociedades entiendo que es una supervisora societaria ahora mismo por esa denominación no sé de qué país proviene pero supongo que será como la superintendencia mercantil o de sociedades en Colombia que es la que es el entorno geográfico que más conozco bien pues vamos a ver las NIF son una norma que no tiene poder ejecutivo de aplicación internacional hace falta ser recepcionado por el estado miembro que adopta o que firma país firmante de la normativa de las NIF qué quiere esto decir pues que si ellos mismos se echan piedra sobre su tejado pues bueno digamos que se contradicen a sí mismos pues eso es uno de los problemas que salía en esa encuesta que comentaba de que necesitan un poco más de capacitación también ellos para poder ejecutar esa labor de supervisión pero las empresas como tal tienen que seguir la normativa local otra cosa es que esa normativa local debe de ser coherente y adaptarse a las normativas de las NIF si no lo hacen la empresa tiene que surgir la normativa local porque el que tiene poder impositivo y regulatorio es el regulador local no el organismo internacional que es un organismo digamos que emite unos principios o consejos de normalización pero es el supervisor local el que lo adapta el regulador local el que lo adapta y lo recepciona en el derecho si quiere y hasta donde quiere por lo tanto yo a ese empresario le recomendaría muy mucho seguir la normativa de su supervisor local aunque esto vaya en contra de las NIF Don Lorenzo desde Colombia si tengo una empresa que va a tener fábrica en China ¿en qué grupo debe estar el 1 o el 2? Pues va a depender un poco el volumen que vaya a tener de negocio en China volvemos un poco al tema de ese 50% pero yo creo que esa pregunta concreta convendría a hacerla directamente al supervisor para ver cómo lo establece ¿por qué? porque empezamos a entrar en procesos digamos estamos ya muy singularizados y probablemente haya momentos en los que incluso el propio supervisor en esta fase actual ya digo que en Europa hemos vivido esto de la manera más desastrosa posible y de hecho de ahí un poco la necesidad de poder llevar esto de una manera más fácil y asequible en otros países aprendiendo de nuestros errores pero ahí sí que convendría consultar directamente al supervisor yo entiendo yo entiendo que si el volumen es más de un 50% de proceso de negociación etcétera yo la metería en el grupo 1 si desde Colombia nos llega otra pregunta que nos dice ¿cómo afecta a las NIF en los ajustes por inflación y las valorizaciones de los activos en Colombia? ¿cómo afectan las NIF? ¿cómo afectan las NIF en los ajustes por inflación y las valorizaciones de los activos en Colombia? bien pues como en todas partes es decir efectivamente aquí el cambio vital es el paso de la valoración histórica de los activos a la valoración razonable esa valoración razonable implica una valoración de mercado y esa valoración de mercado contempla un poco impactos inflacionistas etcétera al final ¿qué ocurre? pues que esto altera de alguna forma la composición del valor del balance y altera de alguna forma o puede alterar elementos como el EBITDA y los beneficios sí que altera efectivamente es digamos una de las claves elementos vitales y entiendo que puede afectar negativamente pero habrá que ver el caso habrá que ver el caso concreto pues también hay juega mucho el tema de depreciación etcétera habrá que ver el caso nos preguntan también ¿cuáles son las diferencias entre los estados financieros actuales de la PYME y los estados financieros después de la SNIF? depende del país es que ahí depende del país es decir aquí lo que habría que hacer es cogerse la normativa local y compararla con la normativa internacional no puedo dar una respuesta única porque depende depende de cada uno de los países y del grado de convergencia en los que esto se encuentre es decir es un tema de regulación local por ejemplo en estos momentos en España el plan general contable por el que se harían los balances y los estados financieros no consolidados de las empresas están prácticamente adaptadas a la SNIF pero eso ya depende de cada incluso en los casos en los que no es obligatorio el proceso de la SNIF por lo tanto eso depende de cada estado no hay una respuesta única imposible si nos preguntan también ¿por qué las microempresas en Colombia inician antes de las PYMES que las PYMES la aplicación de los estándares? bueno pues en realidad el caso de Colombia sí sí lo conozco bien porque han sido los propios ministerios los que han buscado esta formalización empresarial de forma rápida yo entiendo que la finalidad es decir ¿el por qué? porque lo han solicitado así los diferentes ministerios competentes en Colombia ¿el por qué lo hayan solicitado? hombre yo entiendo que porque han tenido en cuenta un poco que la adaptación a la SNIF es un proceso con una barrera importante por la complejidad de las empresas y que las microempresas al ser más básicas más sencillas en su proceso de información financiera pues les es más fácil adaptarse también es verdad que tienen menos recursos pero vamos este caso concreto ha sido por por petición de los ministerios implicados que ya digo que buscan un poco esa uniformización o homogeneización empresarial o formalización empresarial es decir pasar realmente a tener criterios contables y de información más rápidamente esto también nos siguen llegando más preguntas dice ¿cuáles son los efectos en el acceso a la financiación por parte de las empresas que aplican un NIF? Hombre pues ahí yo creo que es quizá de lo más lo más importante es decir lo que ocurre con estas empresas es que se les abren los mercados internacionales financieros se les abre la posibilidad tanto en los mercados de equity como en los mercados de deuda de poder captar recursos internacionales lo he comentado un poco durante la conferencia es decir al final cuando uno tiene o habla el mismo lenguaje por simplificarlo pues es más fácil entenderse y por lo tanto la capacidad de captación de recursos se incrementa notablemente es la gran ventaja que tiene la SNIF sin duda alguna en empresa de servicios de proyectos nos pregunta ¿cómo debe ser el reconocimiento de ingresos para una empresa que presta estos servicios de proyectos? ¿cómo? perdón por repetir ¿cómo debe ser el reconocimiento de ingresos para una empresa que presta servicios de proyectos? pues aquí es que depende depende volvemos a lo mismo depende el país y depende la fase en la que esté es que es el tendríamos que ver el caso particular yo sí que puedo o dar mi correo electrónico para alguna cosa o pregunta puntual concreta y podemos ver desde 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 Colombia tenemos oficina de Santiago de Chile podemos ver exactamente la diferencia para un caso concreto particular eso no habría ningún problema pero es que sin saber ni siquiera el origen no puedo verlo vale esto vamos para las últimas preguntas por el tiempo en el que estamos ¿realmente los inversores están a favor de la aplicación de las NIF? ¿los inversores? absolutamente es decir es más uno de los problemas que ha habido durante esta crisis que se ha vivido por ejemplo en Europa pero en los países de la OCDE es un poco que ante la crisis europea los inversores querían mirar hacia otras economías en este caso economías emergentes un caso por ejemplo de inversores institucionales españoles donde por proximidad miran hacia Latinoamérica y uno de los problemas que tenían era la dificultad con la que se encontraban a la hora de poder hacer valoraciones por lo tanto por supuesto es decir los inversores y llevo ya bastantes años con ellos recorriendo tierras latinoamericanas son los primeros que buscan y que necesitan de ese entendimiento de ese lenguaje común sin duda Agotando el tiempo tenemos una pregunta de Colombia que nos dice para el manejo de las NIF si no manejamos ajustes ¿cómo se maneja este tipo de movimientos? Pues ahí tendremos que volver de nuevo un poco a las comunicaciones que ha realizado exactamente su regulador es decir el tema yo entiendo que la pregunta porque es muy subgéneris que lo de los ajustes hará referencia quizá al tema al tema tributario en Colombia es un tema que no está resuelto el tema tributario ya digo que el gobierno tiene una voluntad de dejar muy diferenciado el tema contable con el tributario pero no está claro porque la interconexión entre ambos es absoluta y total por lo tanto esto efectivamente hace falta elaborar un criterio de ajustes extracontables es un poco lo que está ocurriendo en España pero eso ya digo que es un problema no resuelto en estos momentos en Colombia Pues agotando nuestro tiempo don Lorenzo la última pregunta es ¿qué empresas son conocidas por la ayuda en el proceso de implantación de las NIF? Hombre pues yo creo que prácticamente todas las consultoras o auditoras internacionales que tienen si hacemos un poco foco en Latinoamérica que tienen presencia allí pues están interesadas en este proceso porque son las primeras que les interesa tener criterios comunes e incluso de cara a la gestión de sus recursos humanos pero básicamente las Big Four o sea desde Deloitte Price Ersanjan y KPMG esas serían las grandes principales Don Lorenzo muchísimas gracias Gracias a vosotros Muchas gracias a todos Muy bien